Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Voy a ser muy breve, tengo una observación concreta en el artículo 2 que corresponde a los deberes primordiales del Estado. En el inciso número 6, la mesa propone el texto que dice garantizar a sus habitantes el derecho a la paz, la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Luego del primer debate en el que se presentó este articulado, conjuntamente con algunos compañeros y compañeras asambleístas, presentamos una propuesta en la que se incluía, además, dentro de la redacción, el incorporar el derecho a la cultura de paz y a la no violencia. Y me gustaría dar algunos elementos por qué es importante incluir estos dos conceptos dentro del articulado, justamente cuando se habla de los deberes primordiales del Estado. Y es que es importante hacer una diferenciación entre lo que es la paz, que hace referencia a esa negación del hecho de la guerra, a una carrera armamentista y demás, y lo que es la no violencia, que tiene que ver más bien con la renuncia de toda forma o condición social que genere violencia o discriminación. Pero también la paz podría ser interpretado como ese principio moral, mientras la no violencia es más bien una metodología de acción. La paz haría referencia a ese Estado entre países, entre personas en el que todos queremos vivir, pero también la no violencia, por su parte, hace referencia a una acción mucho más práctica que corresponde y que hace referencia a esa acción, a los métodos, a los medios, a las iniciativas que tome el Estado en esta lucha por la desigualdad social. Una desigualdad social que genera violencia, a su vez, en diferentes manifestaciones, en lo que tiene que ver con la violencia física, económica, social, política, psicológica, racial, generacional, violencia de género, ideológica, religiosa, en fin. Pero es importante recalcar que cuando reconozcamos dentro de este articulado el deber del Estado en garantizar el derecho a la no violencia, estamos también impulsando esta opción revolucionaria que busca la superación de toda forma de injusticia, explotación y dominio. Creo que es importante mencionar que en la cultura de la no violencia, el militarismo, la corrupción, la injusticia, el autoritarismo y otras expresiones de dominación y discriminación son desterradas para en su lugar colocar la relación armónica y respetuosa del ser humano consigo mismo, con las demás personas y con la naturaleza. Finalmente, compañeras y compañeros, yo quisiera insistir en el hecho de que al asumir la no violencia en lo referente a los deberes del Estado, el Ecuador protege el derecho de los ciudadanos a la acción no violenta para denunciar cualquier forma de violencia, de agresión, de violación de los derechos, de toda esa cantidad de violaciones que existen actualmente en la sociedad. Y quiero recordar además que uno de los primeros artículos que aprobamos en esta Asamblea Constituyente fue justamente el que hace referencia a la soberanía territorial en la que juntos con muchísimo entusiasmo aprobamos aquel artículo en el que dice que el Ecuador es un territorio de paz. Y por lo tanto, en coherencia con ese gran principio, compañeros y compañeras de la Mesa 3 y del Pleno de la Asamblea, les pido incorporar este elemento tan importante que tiene que ver con el derecho que tendríamos los ecuatorianos a una cultura de paz y de la no violencia. Gracias. Gracias. Asambleísta Andrés Pavón.